Te voy a resumir mi México así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ello seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano Si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano Hicimos algunos detallitos que creo que quedan bien De los que ya les había hablado en el video anterior Y bueno quiero que vean Como verán que se ve diferente o nuevo Se atroca no me está haciendo ruido pero bueno Hacimos esta mamada Aquí le puse un pedazo más Bueno de allá tienen poco No están casi parejos Luego tal vez haga todo hasta allá Pero por mientras está bien así Y pusimos del otro lado Esto creo que es de los antiguos No sé si es del vidrio o de que chingados Pero lo abrimos también por si acaso La pinche gente enfadosa nomás cagando los videos Bueno en fin Pusimos esta mamada también Creo que le queda bien No sé Ayuda a despistar los pequeños detalles que La caguemos Pinche gente en serio cagando las pinches madres Bueno en fin Aquí pusimos el zincón blanco Igual que en el otro Y bueno Igual hicimos este lado Me gusta Se ve bien Un pequeño toque que resalta Y bueno Obviamente aquí Como está polarizado el vidrio Cuando se suba No se va a ver Esta madre Aquí le hace falta un poquito No me importa que sea así chueco Vamos Tiene que tapar Ahí está Sí Se ve chido Más el otro Y bueno Le pusimos silicona Todo lo que faltaba Ya nomás es para que se seque Y allá va el güey Ahora lo que voy a hacer Es subir los vidrios Para que no llegue a problemas Y Vamos a ver como se ve con los vidrios subidos Este es el otro Ok Vamos a checar ahorita Se lo voy a bajar de vuelta Para ver que he hecho De ahorita parece que está bien Bueno vamos a subirlos Solo para checar como se ven así Hay un güey Con su carro seguro Además se me lo ha chido Pero Lo usé bien Porque resalta el otro pedacito de acá Me gusta Sí sube esa madre por ahí Acabo de ver Tiene un fierrito ahí Así que Está bien Pero Vamos a bajar Los dos rápidamente Solo para dar una vueltita Y ver que todo esté bien Este vimos que sube y baja bien Hasta donde se ve Aparentemente Tal vez luego tengamos que detallar Esta madre de vuelta Pero ahorita está bien Pero ahorita está bien Y el güey de acá Me parece que está todo bien también Así que vamos a subir los vidrios Me gusta Me gusta Me gusta A ver Sí, cerro bien Ok A ver Aquí también se ve bien Y da resaltar mucho también Ahí va Sí, no es algo muy exagerado Pero lo ayuda a dar un Un detallito estético ¿No? Me gusta O sea, no es algo que sea tan No es necesario Pero le da ese toque ¿No? Y no se ve mamón Me gusta No sé Si en otra parte ya Sería ver un poco Muy mamón Bueno Para brisas tal vez Pero creo que no Aquí sí ya sería La tapadera Las puertas No Creo que ahorita está bien Nomás con eso Nos sobra un pedazo Pero Todo lo podemos utilizar Para El interior Como Esos Plásticos de aquí Por los lados O algo Para que resalte No sé De interior a exterior Y terminarlo De aquí De la La puertita Se ve bien Me gusta Lleva poco a poco El güey Ah, ya lo he volado Para el ring Pinche llanta Vale Mi madre la arreglamos O sea Tiene otro joyo Y Ah Vamos a meterle llanta Nueva Y creo que voy a meter Ancha Como esa de atrás Porque es de las únicas Que hay No me encontré Las otras Y además Perdón Las compro No las expanden Porque son mamones Así que Bueno Ni modo Pero díganme ¿Qué opinan De las calcas? Se ve bien No sé Me gusta Me encanta Estar mamada Aquí No sé por qué Pero siento Que no sé Que deberíamos Detallar otra cosa Así que vamos a detallar Esto es algo Que se podría hacer Pero Hoy no O sea Nomás para que resalte No eso Y No lo sé Lo de la tapadera O sería demasiado Ustedes Díganme La tapadera Creo que sería mucho Esta mamada Pero Para que agarre La así Corvatura Mucho pedo Así que tal vez No me hace eso Es que Que carro tenga El vato Ahí atrás Pero parece que es americano Sí Es como Firestar así que chafa tenemos de repasar este parachoques y es creo que lo que voy a hacer yo aviso que me molesta un poco esto bueno que está el filtro aquí y agarrar aire pero también agrada aquí bueno aquí también proteger el agua creo que vamos a rellenar este hueco taparlo y dejarnos el de abajo y sacar las orillas para afuera emparejada mental y se lo creo que se ve bien porque se parece una boquita mamón ahí y no sé me molesta parece mi gata me gusta me gusta dejar en los comentarios una guardita en este lado con los rines con sus calcas ni uno paz